¡Alto ahí! ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Caramba! ¿Qué había en ese? ¿Pero qué? ¿Pero es un ladrón? ¡Un desvergüenza! ¡Habrá ser visto! ¡Muite! ¡El de enero! ¡Abrir la guardia! ¡Salveadora a la fecha! ¡No irás a ninguna parte! ¡Listo para disparar! ¿Qué es que puedes despistarnos? ¡Maldición! ¡Solo impristo! No quiero saber cómo acaba esta historia No quiero saber cómo acaba esta historia Más rápida de llegar al cielo No me hace gracia ¡Diez! ¡Yo he tenido demasiado! ¡No! 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 ¡No ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal!